muy buena gente estamos aquí en otro vídeo de god of war hoy creo que mañana va a ser el último día de god of war vale hemos llegado a la última bacteria es muy difícil es muy difícil la verdad tiene muchísima vida o yo quito puka vale no lo sé pero pero bueno si mañana no tal pues lo dejamos aquí y listo vale no me voy a cantar más la cabeza con cosas de súper exagerado vale porque para eso oa a darso vale eso va a darso porque sí porque tanto rato con lo mismo cansa un poquito pero bueno aparte que yo que sé tío ya subo vídeos no lo ve nadie en directo cada vez hay menos gente por el tema de god of war no ya ha pasado la esa y pues no tengo más ganas así que nada mañana volver a intentar si no lo pasamos a esa última valquiría que bueno ahora veréis lo que hace porque va a hacer de todo lo que hacía la otra lo hace ella y tiene pues yo creo que son las ocho de vida tiene como las ocho valquirías vale juntas así que nada vamos a ver qué ha pasado y ya sabéis que estoy en directo de lunes a domingo en twitch ok 10 y cuarto 10 y media hora española por la noche para gente vamos a ello no tienes que darme que no se puede hacer agresivo tío otra vez porque no que no se puede hacer agresivo tío otra vez hay muchos drogur por aquí lo siento no puedo vamos vamos la panza la panza cuando quieras cuando quieras no ha dado una pesadilla niña más a la derecha a la derecha try no Puedo devolver la bola tío, pero es que cuando le vaya a dar uno ya va a dar otro. Vamos a la izquierda. Vamos a ver, apuntó el loco. Vamos a la izquierda. 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 Estoy esperando que cargue el puto hacha ese, la otra runa. Al paso que va, lo va a cargar el niño. Falta uno. Mátalo. Recoge. Recoge la mierda. Estos combates son una mierda porque al final no puedes hacer mucho. No me da tiempo. Vamos a la izquierda. Si... Si. 파. un Butcher... local. Barote. Mátalo. ¡Vamos! Ya se carga la otra puta runa No le da Casi me lo hace Casi me lo hace ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Suscríbete! ¡No! ¡No! ¡Ya voy! ¡No vieron suerte! Va, al final tengo esta sola piedra, no tiene más ganas de alargarlo más. O sea, apoya a ti porque hay un ataque ahí que es imposible. Eso es, mi señora. Eres libre. ¿Habéis destruido mi forma física? Mi agradecimiento es infinito. Hay cosas ahí, empieza con las paranoias. No queremos nada más. Con gratitud no se pagan las armas, chico. El Valhalla espera. Adiós. Falta una. Esta no. Las llenó de ira. Lo sé. 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 ¿Y si está большой? la voz está impresionada dice que abrirá un nuevo nivel de desafíos para quien derrote a una valquiria creo que todas las espadas han vuelto llave necesaria no tengo no 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 ¿Qué cojones? Estamos jodidos. Vale, eso tengo que evitarlo. Vale, eso tengo que evitarlo. Vale, eso tengo que evitarlo. Vale, eso no me lo esperaba. Pero... No vamos a resucitar. No me ayuda nada. Te recuperarás. No me ayuda. No me ayuda nada. No me ayuda nada. No me lo paso. A ver, me lo podía haber pasado porque llegando... Yo como ya sabía dónde estaba, llegaba con casi toda la barra. Esa que me ha hecho ahí un ataque raro. Mira, me ha cargado otra vez. Tío, venga ya. Me parece flipante que me está bajando la barra. Ni también están saliendo los cartelitos. Eso es quedarse corto, hermano. Entonces debemos prepararnos. Gondul, la bella Gondul. La bella Gondul. ¿No hay historia? Lo siento, chaval. Gondul siempre me quitaba el aliento. Esta es nada menos que Geirdrifull, la maestra armera del Valhalla. Responsable de armar y entrenar a los Engeriar de Odín. ¿Los qué? Su ejército para cuando llegue Ragnarok. Los Engeriar esperan en el Gran Salón en un festejo eterno. En Ruta, la que elige a los muertos. ¿No lo hacían todas las Valkirias? No exactamente. Aunque son famosas por ello y es su mayor responsabilidad. Ya has visto lo que pasa cuando los... Ah, esta es Ead, la sanadora. ¿Una Valkiria sanadora? Qué raro. Sí que era rara, sí. Muy callada y tranquila. Vaya, vaya. Filder, señora de la batalla. Se llevaba bastante bien con Odín, en realidad. Aunque con el resto de las Valkirias, eso ya es otro cantar. Pasaba el tiempo en Midgar observando la discordia entre los vivos e incluso causándola a veces. Vivía para el conflicto. En cierta manera, era el conflicto personificado. Me pregunto qué habrá sido de ella ahora que es... Volru. Hija de un poderoso líder, cayó defendiéndolo durante el ataque de unos ladrones. Ahí viene. Volru fue llevada al Valhalla, donde decidió dedicar su otra vida a perseguir el conocimiento por encima de todo. Lo bueno que viene, en cierta, es esta. O sea, este tiene todos los tiros. Tiene todos los ataques, les apunta. Todos los ataques. ¡Vamos! 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 ¡Atención! ¡Ah! Tiene todos los ataques y no le he quitado nada de vida Tiene todos los ataques de la otra Niño, ¿qué hace con las piedras metidas ahí? Bueno, gente, ya habéis visto lo que hay Mañana, si no tal, lo dejo aquí God of War y listo, ¿vale? Yo creo que es suficiente ya Y pasaremos a otras cosas Porque si quiero dificultad para esos juegos vamos a dar Soul, ¿vale? ¿Qué juego vamos a dar Soul 3? Lo tengo por ahí, ¿vale, gente? Pues nada, ya sabéis que si os ha gustado Pues un like, suscribiros que eso me ayuda mucho Y nos vemos en Twitch de lunes a domingo Entre 14 y 15 por las noches de hora española, ¿vale, gente? Un abrazo y hasta el siguiente vídeo Chao, chao